¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás, Serge? Sí, 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 había mucha presencia de muchos prins, de muchas personas que lo hicieron. Sí, fue una convención de delegados y delegadas de Quintana Roo que aprobaron la candidatura de Leslie Hendrix para contender por la gubernatura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 porque es la más importante donde está en juego todo la credibilidad que vaya la gente a votar que confíe en ellos todas las personas malas del partido ya se han ido a los partidos de enfrente se fueron con las bolsas llenas con las conciencias vacías dice ella y seguramente le hará mucho de qué hablar Leslie Angelina Hendrix Rubio en esta contienda electoral que ahora sigue el proceso que descripción al YECRO y luego que la aprueben pero las campañas en sí ya empiezan el 3 de abril y terminan el 1 de junio y una duración de 60 días y seguramente ahí conoceremos más sobre Leslie Hendrix y su proyecto que tiene para los quintanorrenses en este proceso electoral 2022 Bernica Núñez y Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias síguenos en nuestras redes sociales si tienen algún comentario háganoslo saber y nosotros seguimos informándole cada momento de todo lo que va aconteciendo en esta contienda 2022 hasta luego hasta luego